No te parece que no estoy conmigo, no puedo dejarme dormir Aunque te digan que no soy un rojo, que no te quiero ni que soy un rostro No te parece que no te aleje de mí, hay que aparente que no venda bien Estoy consciente que todo está mal, sin tu amor Necesito que vuelvas a mí, porque sin ti no sé pura querida Amar mi cerca de ellas, esta mi vida, no quisieras poderlo ser Necesito que vuelvas a mí, porque sin ti no se siente la brisa Es lo que me acorda, me espera por tu amor No quisieras irme a retroceder, amor Ah, si no me hubiera por eso Ya no quiero ser tu amor Te delagüe detendo y te quiero decir Que ya no siento nada Sin sé que me muero por ti Necesito que vuelvas a mí, porque sin ti ya no vas a poder olvidar Si el vino se ve a ser tan solo en la casa Y no quisiera que un hombre más le pasara